Buenos días, pues vamos ya con el informativo de jueves. Lo primero y más importante, esta noche es Noche Buena y mañana Navidad. Saca los geles María que voy a desinfectar, ya está. Te he actualizado el villancico por si quieres llegar con una broma preparada ya y romper el hielo. Por lo demás, noche monotema, mentalízate a eso. Si quieres simular que estás muy informado, suelta que a España llegaran 350.000 dosis de la vacuna por semana y queda de lujo. A las 9 el rey saldrá por la tele diciendo que está muy orgulloso de cómo estáis llevando esto y que aguantéis un poco más, que ya no queda nada, pero en realidad nadie tiene la más puta idea de cuánto queda de esto. Y si eres de Guadalajara, piensa que las dos primeras vacunas se van a poner allí, así que si notas al abuelo un poco tenso, igual es porque el elegido es él y no puede contarlo. Bueno, si tienes críos, igual podéis hablar de que ayer salió luz verde a la nueva ley de educación y bueno, si tienes pelo largo y no sabes qué hacerte, pues la permanente ondulada se está llevando mucho. Melena de sirena, que se le llama. Es la mierda esta que cuando cruces la puerta te dirán ¡Ay, qué guapa estás, Verónica! Y dices, ¡ah, sí, bueno, se ha sido improvisado! Pero no, es verdad. Si eres tío, lo puedes hacer también, pero es más raro. Y bueno, si quieres usar Zoom para las videollamadas, en Navidad han quitado el límite de tiempo para que hables todo lo que quieras con quien quieras. En Internacional, la cosa en Londres se complica, los rusos reconstruyen el reloj de Notre Dame y Trump está indultando a gente como si no hubiera un mañana. En Deporte, si te gusta el fútbol y eres del Atlético, el Trippi se queda 10 semanas sin jugar. No se llama Trippi, pero tú me has entendido. En el balucesto, el Valencia ganó ayer y la NBA se ha cancelado el partido entre los Rockets y el Thunder por coronavirus. En ciencia están pillando firmas para pedir que reconstruyan el Observatorio de Arecibo, que es el que habían tirado abajo. Y esto es medio ambiente, pero yo te lo digo, la Facultad Veterinaria de Valencia está pensando en si se puede reintroducir al lince ibérico en el campo o donde sea la mierda que vive el lince ibérico. Bueno, pues haz de suerte con eso. En videojuegos, si te gusta Animal Crossing y la moda, parece que está Tommy Hilfiger por allí. El creador de Silent Hill está preparando un juego nuevo, no le metas tanta niebla, hijo de puta. Y si te gusta un juego que se llama Scribfonter Cove, hoy te toca empezarlo desde cero. ¿Por qué? Pues porque es uno así. Y si tienes un juego llamado Ugly, que sepas que es de un estudio catalán, ya ha ganado el premio a mejor juego del año el otro día. En eSports están descansando, miedo me da que llegue enero. En Cultura, si tienes una librería, el envío de libros ahora es más barato. Si eres de Mallorca y te gusta el jazz, pásate por el teatro Jazz Forteza. Y si te gusta la moda, hoy te toca estar muy triste porque ayer murió Estela Tenant. Y en Música, el último disco de Pablo Loran ya es disco de Ores. Y si te gusta el manga, pues ha llegado un manga gratis que se puede leer en español. Ahora gane no cao, se llama. Ahí te lo adelgalo. El tiempo, hoy era un frío de tres pares de cojones, así que coge plumas, gorro y orejeras. Si no tienes nada de esto, de momento va a pedirse a los reyes. El horóscopo dice que hoy es un buen día para morderte la lengua cuando escuches a tus primos decir mierdas que no tienen sentido. Piensa que todo el mundo está muy cansado. La respuesta a la adivinanza de ayer era un agujero. La de hoy es cuánta gente hoy se empachará y mañana pensará que el coronavirus tiene ya. Me lo he inventado yo. Parece que hoy es San Gregorio. Si no sabes qué comer, no comas nada porque vas a cenar jamón, croqueta, sopa y gambas. Y poco más. Si te llega un mail ofreciéndote cositas a cambio de tu WhatsApp, es un timo. Ya está. Os quiero mucho. Venga, disfrutad la noche. Haced cosas. Venga, feliz noche buena.